¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les habla Alquimista en un divertido y atractivo parkour. Y primeramente en este video quisiera mandar saludos a Escobar Tapia, a Juan Pablo Flores Cáceres, a Ezequiel Nicolás Miranda, a Oscar Alejandro y a Sebastián Navarro. Para ustedes un fuerte abrazo y si quieres seguirme en mis redes sociales, Facebook y Twitter están abajo en la descripción. Si quieres jugar conmigo únete a mi club que también está abajo en la descripción. Ahora sí, comenzamos con este atractivo parkour. Y no olvides darle un super like y compartirlo con tus brothers. ¡Comenzamos ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Upstart! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!